Hola, mirad estamos en junio y están empezando a salir los primeros limones el árbol tiene unas hojas grandes y brillantes así que vamos a utilizarlas para hacer un postre vamos a hacer paparajotes y para hacerlos necesitaremos hojas de limonero también necesitaremos harina levadura química o polvo para hornear también necesitaremos azúcar huevo leche, yo se la voy a poner de soja pero le podéis poner la leche que queráis aceite para freír, yo utilizaré de girasol que es más suave pero le podéis poner el que más os guste y también vamos a necesitar azúcar y canela para rebozarlos al final lo primero que haremos será lavar muy bien las hojas y secarlas ahora vamos a mezclar la levadura con la harina y la reservamos y en un recipiente amplio ponemos el huevo, lo batimos le añadimos la leche el azúcar y la harina tamizada si no tenéis un tamiz ya sabéis que podéis utilizar un colador lo mezclamos bien y lo reservamos ahora ponemos abundante aceite en una sartén caliente introducimos la hoja en la masa y vamos a intentar que queden bien impregnadas mientras se van friendo vamos a mezclar las tres cucharadas de azúcar con una cucharadita de canela esto es orientativo podéis poner la cantidad de azúcar que necesitéis y cuando las tengamos fritas por los dos lados las vamos a poner en papel absorbente intentar que no quede nada de aceite entre la masa y la hoja ponerlas con el rabito hacia abajo para que suelten todo el aceite que se le haya quedado dentro y cuando ya los tengamos todos fritos y aún calientes vamos a rebozarlos en la mezcla de azúcar y canela y ya las tendremos listas habéis visto que muy fácil verdad bueno pues espero que os haya gustado y que las hagáis venga hasta luego